Hola y bienvenidos a todos mis Alibers en un nuevo vídeo de reacción con Alimeyers Hoy vamos a ver en Minecraft, en el juego Minecraft, la construcción de un estadio de fútbol A ver qué pasa Como veis chavales, el vídeo son 4 minutos y 46 segundos A ver qué pasa en él Antes de todo quería decir que yo el juego de Minecraft le he pasado un tiempo jugándolo Es una excepción, que Minecraft es uno de los juegos que sí que le he jugado y que me ha gustado en un par de épocas Ahora mismo no me gusta, pero sí que me he pasado en un tiempo que me gustaba el juego Minecraft y todo A ver aquí ponen, no vea, 29.947 bloques de lana, joe Eso ya... No sé, no sé qué decir de verdad Ya está, voy a seguir viéndolo porque no me importa lo que pone ahí porque ya sé que son muchos ¡Hasta la�! ¡Gracias! Creo que los que están construyendo el estadio son dos personas, creo. Yo en Minecraft solamente cuando jugaba, jugaba solamente una persona. No podía conectarme en el multiplayer cuando se juegan dos personas. Pero sí sabía que se podían jugar dos personas y además se podía jugar online. Pero yo solamente jugaba lo que viene solamente tú. O sea, que tú eres el único que está en el mundo. Me está sorprendiendo la verdad porque... Se lo están haciendo muy bien la verdad y... Como se lo han pensado más veces antes de eso, o sea, yo si jugaba al Minecraft no iba a hacerlo tan 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 justo como se lo están haciendo ellos. Pero de verdad, de verdad, que me están sorprendiendo porque lo están haciendo muy bien. Yo creo que están jugando... bueno, están haciendo el estadio del Barcelona porque rojo y azul. Sabemos todo lo que es del Barcelona, así que no sé. Yo creo que están haciendo el Camp Nou, que es el estadio del Barcelona. Porque el rojo y azul sabemos todo lo que es del Barcelona, así que no sé. Y también... Un pronouncedоне también. Lugo del Barcelona Música Música ¡Gracias! 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 No veo Y el gol, y la red del gol le han puesto como la red de de una aranía jove Eso no sé, eso no me ha parecido muy bonito pero que no hay otra opción en el minecraft no hay otra opción para hacer la red No, 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 chavales, de verdad me ha sorprendido mucho, 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 de verdad porque es bastante real es bastante real hasta ahora de muy lejos se ve bastante real, no se ve como que es del minecraft yo cuando he visto la portada del video no creía que era una portada del minecraft pero cuando se acercaba y eso sí que sabía que era del minecraft y además, yo no entiendo esas cosas que están las cosas blancas esas que están haciendo así encima del estadio eso yo nunca lo he visto y no sé qué es, la verdad y si está puesto en los estadios de verdad o no y no sé qué estado lo están haciendo yo creo que han hecho el estadio del Camp Nou aunque el Camp Nou es más grande pero bueno y ya está, la verdad, doy a este campo de 10 un 10 ya porque mejor no se puede hacer mejor solamente es hacerlo más grande y hacerlo más grande, eso no significa que sea mejor por eso le doy un 10 de verdad un 10 y este era el video de hoy a ver, me ha gustado mucho el estadio de verdad y me ha parecido muy real y era muy bonito la verdad y le he dado un 10 de verdad como sabéis porque de verdad me ha sorprendido mucho de la forma tan justa que la han hecho han intentado hacerlo de la mejor forma posible y la han conseguido de verdad si se podía hacer más grande y eso pero dejarlo así también es una cosa muy bonita yo lo único que no le entendía son las dos cosas blancas esas que están así flotando encima del estadio esa es la única cosa que no le he entendido a ver, en este video quiero dar las gracias a la cuenta de Antonio Heredia Fans que es la que me ha recomendado el video y también quiero dar un saludo a Benito Camela y a Rosa Meleno o Melano perdón si le he dicho mal que son ellos los que la han recomendado a esta cuenta para que me lo recomienda a mi para que haga esta reacción le quiero dar un saludo a ellos y a las gracias a Antonio Heredia Fans porque él fue quien me recomendó hacer el video y ya está, ese era el video de hoy suscribiros a mi canal y ponerme los likes y ¡Añong!